Dinos que se siente ser el mayor héroe en el universo. Sin preguntas, solo fotografías. ¡Sí, bebé! Eso es humillante. En lo profundo del universo, estos hermanos hacen todo lo que pueden por proteger su galaxia. Soy el cerebro y tú la fuerza. Pero hay un lugar... Recibimos un SOS del planeta oscuro. ...donde ni ellos están a salvo. Esto es muy hermoso. Inicio operación de rescate. ¡Saludos! Oímos tu señal de auxilio. ¡No te me mueras, amigo! ¡Quieto! ¿Quién sigue? Bueno, los adoro, chicos. Bienvenido a la Tierra. Ahora, Scorch fue capturado para salvar a su hermano. Secuencia de autodestrucción iniciada. ¡Las cápsulas no se autodestruyen! Bienvenido a la Tierra, amigo azul. ¡No! ¡Lo lamentarás! ¡No lo hagas! Se congeló tu cerebro. Se toma poco a poco. ¡Camina, alienígena! ¡A la dios! Él hará equipo. Esta es el área 51, hermano. No hay salida. ¡No pueden hacer esto! Oye, ¿terminaste con el inodoro? Los tienes que perdonar. No tienen modales. ¡Eso es para sí! Con los secretos mejor guardados de la Tierra. ¿Quién crees que inventó la Internet? ¿Los celulares? ¿Las redes sociales? ¡Nosotros! ¿Crees que los humanos podrían hacerlo? Ah, eso no lo creo. ¡No hagan ruido! ¡Quiero descansar mi ojo! Próximamente... ¿Qué es lo que hizo con mi hermano? Acabaré con la plaga alienígena. ¡Un planeta a la vez! Prepárate. Scorch, ¿te sientes bien? Pues claro. ¡Nada detiene a Scorch Supernova! ¡Eso fue increíble! Para el máximo escape familiar. Extrañaré este lugar. ¡Vuela, azul! ¡Vuela! Operación escape. Creí que esta película iba a ser en 3D. Sí, así está mejor.